Eso, así te quería encontrar, gata. Ahora sí vas a ser mía, por fin. Amigo, creo que esta broma ya está demasiado. Mira, tú cállate, que no vas a arruinar mis planes. Y saca el teléfono. Vamos a grabar lo que esta cuantillera pueda hacer. Ayúdenme. No siento mis piernas, por favor. Cállate, aquí nadie te va a salvar, niñato. ¡Suéltale a mi hija! ¿Pero qué le pasa? ¿Cómo entró vieja metida? No me ha permitido que me hagas el sueño. ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mamá, tenías razón! No debías ponerme, mamá, por favor. ¡Lebártate! ¡Mami! ¡Mamá! 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 ¡Mami! ¡Mamá! Samantha, ¿qué son estas horas de llegar? Por Dios, ¿dónde andabas metida? ¿Qué tienes en tu cabeza? Shh, cállate. No me hable, estoy muy cansada. ¿Cansada? ¿Cállate? Yo no soy ni tu hermana ni tu amiga para que tú me vengas a tutear. Ah, mañana, sí. Lo que tú digas, voy a descansar. Un día de estos me vas a terminar matando, tú. Samantha, hija, por favor, tenemos que hablar. Ven, siéntate. Ay, empezaste con tu drama. Ajá, dime. ¿Qué pasó? Hija, no es ningún drama. Soy tu madre y me preocupas. No está bien que tú salgas todos los días a fiestas. Y peor con aún personas que ni siquiera conoces. Hija, por favor, no póngase a riesgo tu vida. Pero eso no es de tu incumbencia. Aparte, yo salgo con mis amigos, eso debería bastarte. Y bueno, te dejo porque me voy a una fiesta de un amigo nuevo. Las muchachas dicen que tiene demasiado dinero. Qué amigo, por Dios. Mija, por favor, quédate. Mira, no te vayas, no te expongas de esa manera. Ajá. Ya, me voy. No me esperes, despiérate. Hija, pero... Ay, Dios mío, hay algo que no está bien. Tengo un mal presentimiento. Pero yo mismo tengo que averiguar qué pasa con mi hijo. Hola, Sammy. ¿Qué tal? Hola, Sammy. Y... Los demás, creo que llegué un poquito temprano, ¿no? Sí, un poquito, pero no pasa nada. Ya mismo les están por llegar los chicos. Ah, ok. Pasa. Sí, mira, es más, tómate esta copita de vino y bienvenida. Gracias. Como que no me siento muy bien. Eh, no te preocupes. Ven, aquí te puedes sentar. Ay... Ay, hijita, te quedaste dormida mientras te arreglabas, pero me alegro que no hayas ido a ninguna fiesta, se nota que estás muy cansada. ¡Mami! ¡Mamita! ¡Estás viva! Claro que estoy viva, pero ¿qué pasó? ¿Tuviste alguna pesadilla? Sí, mamá. Por favor, perdóname por haber sido tan mala contigo. Perdóname por no valorar mi vida. Profito que no lo volveré a hacer. Está bien, mi niña, pero no sé qué mosca te picó, la verdad, pero me alegro que estés consciente de todos los peligros que corres afuera. Solamente quiero que me hagas caso y te comportes. Te portes bien, por favor. Gracias, mamá, por cuidarme. ¡Suscríbete al canal!